¡Muy buenas tubers y youtubers! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en el episodio 3 de Little Namers. Partimos por donde dejamos. Ya hemos visto gente que hemos estado con la prota, o sea impactado me ha hallado. Aquí había nomitos de jardín y estamos con una especie de sitio donde hay carbón. Mira. Hola, nomito. No sé si esto va a ser lo mismo que con la otra. La otra es que podía devorar a los bichitos estos, a los gnomos. No me gustaría devorar a los gnomos ni nada por escena. Mira cómo corren. Te veo. Te meto. No te preocupes. Ahí, perfecto. No te preocupes. Tenemos que abrir esto. A ver. ¿Qué pasa si le cojo? ¿Pasa algo? Creo que me lo cargo, ¿no? ¡Oh! Le doy un abrazo. ¡Oh! 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 ¿Qué es esto? ¿Lo hieren hiero? ¿Lo hieren? ¿Lo hieren? Se están escondiendo de mí ¿Dónde hay que ir? Yo creo que hay que empujar algo, chicos No está más oscuro que... ¿Se puede empujar esto? No te preocupes Ya como me sigue ¡No me sigas! A ver Lo he intentado, compañero Espera, toma Voy a lanzar ahí ¡Coge! ¡Ojo! ¡Tinfa! ¡Trabajo en equipo, papá! Bájate ahí Ya Trabajo en equipo ¡Qué guay, ¿no, gente? Ahora se puede trabajar en equipo con... ¡Cómo mola! Se puede trabajar en equipo con los gnomos Estos A ver, vente ¡Para arriba! ¡Me encanta, tío! ¡Me encanta! ¡Alejo! Vale, no llegas Perdón A ver No te preocupes ¡Llega! Perfecto Uy, 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 uy Vale ¿Me puedes ayudar a mover esto? También No, no, perdón ¿Me puedes ayudar? ¡Que me ayuda! ¡Qué guapo, gente! ¡Qué guapo! ¡Muchas gracias! Me encanta Me encanta Ya está Me encanta Me encanta el DLC Antes me quejaba porque había demasiado No sé qué Ahora me encanta Ven aquí No te voy a dejar que te hagan daño Sí, sí Ven aquí Perfecto Ven, no, mito ¡Eh! Hay un humo atrapado, gente Espera Ven aquí Hay que Hay que salvarlo, ¿eh? ¡Sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sálvale, sálvale! Bueno, vale Me conformo No le salves Compañero Eh, aquí hay algo No, ven aquí Que no pasa nada Ven Mira cómo les doy abrazos Que no pasa nada Ven ¿Quieres volar? ¡Vuela, vuela! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! ¡Vamos, no, viento! Míralos, míralos Trabajo en equipo Trabajo en equipo ¡Perfecto! ¡Bien! Mira cómo saltan Qué felices A la otra No pasa nada Ven aquí Te voy a dar un abracito Ya, perfecto Vale, ya está Ya somos tres, chicos ¡Ejército! Eh... ¡Ayudadme! Mira Mira cómo nos movemos ¡Vamos! ¡Que podemos! ¡Ejército de gnomos! ¡A por ellos! ¡Espera! Se nos pierde uno Tú, gnomo No me seas champi Ven ¡Perfecto! ¡Cuidado! A ver ¿Quién quiere ser él? ¡Vuela! Vale, no Vale, mejor no la niemos Vente pa' acá Mira, hay otro ¿Dónde quieres ir? Señor Ahí No quiere ¿Quiere abrir eso? Ah, vale, entiendo Mira, están aquí Mi ejército Vale Ahora lo abro Mira cómo trabaja ¡Trabajar! Mira cómo trabajan Toma, toma, toma ¿Cómo trabajan, gente? ¡Cómo me encanta! ¡Toma! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Me encanta! ¡Cómo trabajan mis minions! ¡Mis gnomos! ¡Mis gnomos! ¡Mis gnomos! ¡Mis gnomos! No te preocupes Ven Que no te preocupes Ven acá Estamos formando aquí Trabajar Vamos a trabajar, todos Darle duro, darle duro Trabajar, mis pequeños Vamos a dominar el barco Va, ¿te imaginas? Vale ¿Habrá alguno por aquí escondido? ¿Te imaginas que sí? No creo Ahí Vamos a subir Como me mola el juego, eh Es tornuda, justamente me he podido silenciar Me he matado, Paco Vale Para antes de nada Esto está muy oscuro, eh Pero muy oscuro, chavales La leche Hemos visto lo que hay Ay, 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 ay No me gusta la idea Vale Mira, este funciona, gente Vale, necesitamos ese Vale, ¿y si hago esto? Nada Además no puedo ir para allá, ¿no? Ah, yo puedo hacer un poco la guarra Que es hacer esto Subir Subir A ver, lo tengo que poner en pie Subir Subir Ahí Subir 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 Lo traspasa Hasta luego Vale, pues Tengo que ir con el bicho este Es ¿Qué? 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Quién lo diría? A ver... ...tengo una minidea. ¿Lo oís? Yo lo oigo. ¡Madre mía! ¡No! 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 ¡Ale! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! No sé si... No, no, no. 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 No, es que no veo nada, chavales. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Señor, no, 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 no. ¿Qué hace el señor? Dale, si tiene chepa Tiene más mano Vale, poquito a poquito Poquito a poquito Poquito a poquito Meto por aquí Vale, sube, sube Por aquí arriba, supongo Ay, 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 ay Mira la manita Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Qué hace el señor? Buah, imagínate Espero que no tenga que llevar Lo otro Que eso es una movida Vale, esto es otra movida Gente, espérate La madre que me parió ¿Dónde estoy? Está ahí abajo He llegado tan lejos O sea, estoy Segurísimo ¿Dónde está? Mira, está ahí abajo Es que estoy segurísimo Que voy a intentarlo Soy gilipollas Soy gilipollas Sí, lo soy Sí, soy yo Soy yo Vale, por lo menos ya sabemos Por dónde tenemos que tirar A ver ¿Qué hacemos con esto, gente? Bien Bien Podemos coger esto Yo creo que Vamos a hacerlo con esto A lo mejor lo otro es ¿Qué hacemos con esto? Qué feo es Cago en la leche Vale, vamos a hacer eso Ahora habría que tener cuidado Porque el de gracia Nos sigue los talones Porque es un zorro Y es un zorro listo Mira, es que esto está No, no No quiero saber nada de nada Mírale que cerdo es Ute, papa, ute Déjame en paz No te quiero ni ver por aquí El desgraciado se piensa que voy a subir Pues subo Menos mal que ese enano Llega a ser enorme Y es que me cago en San Roque Vale Ute, papa, ute Papa, ute Y ahora donde tengo que ir Vale, he llegado aquí, sí Pero ¿y ahora? ¿Entendéis? Ah, mira, una manita ¿Veis? Hay una manita aquí Vale Vale, 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 vale Ahí No A ver Puedo ir ahí Creo Aquí Ahí Pues va a ser que no O sí No, no puedo Vale, algo hay que hacer Ya estamos en territorio Vale Yo lo que pienso, gente, es esto Que esto Tengo que ponerlo aquí Esto así Esto aquí A ver ¿Veis que hay como una ranura en esa cajita? Yo creo que sí O sea, yo creo que sí, pero Ah, tengo que meter más Ahí, perfecto O igual A ver, la cierro Cómo no cierro ¿Has visto qué estilo tengo? Igual aquí Salto Salto A ver Salto Salto Oh, para abrir estas cosas, gente Ahí, tendría sentido Y ahora aquí No Vale, pues necesitamos esto para algo Esto para algo Yo creo Yo pienso que es esto, gente Lo de la derecha Esto Pienso que Debería ser esto A ver Salta ¿Veis? Pienso que debería ser esto Cómo no tengo ni idea Ey, 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 ey ¿Puedo buggearlo? No Digo, ¿puedo buggearlo? No, no Pues no lo sé, gente No tengo ni idea Igual aquí Ay, ¿quieres dejar la lata? Tío Es que No debería ser tan complicado ¿Esto puedo abrirla? No Tengo una silla Vale Hasta ahí bien Tengo una silla Y hasta ahí bien Ya está Tengo una silla Cuidado, soy peligroso Sí Vale 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 Ah, espérate A lo mejor Dentro no pues no sé dónde tengo que ir no sé dónde tengo que ir no hay nada pues gente no tengo ni idea a ver solo se me ocurre aquí solo se me ocurre aquí subir así y ya está toma chavales pero ya está tío no sé no sé para qué quiero yo una silla la verdad o sea yo creo que es esto ¿sabes? en plan en plan así ¿qué puede ser ¿qué puede ser gente? tiene que ser algo que haya como manitas ¿no creéis? porque yo aquí puedo ir lo que no puedo ir es aquí a la derecha pero es que me da igual porque me da igual porque mira o sea yo aunque meta esto aquí ¿veis? tiene sentido nada tiene sentido no sé por dónde tengo que ir bueno bueno no sé no sé Vale Ahora sí, gente Ahora sí sé dónde tengo que ir Ahora sí sé dónde tengo que ir Ahora tiene más sentido No creía que eso se podía abrir Vale, perfecto Ya está Vale Que hay que pensar Ya Ya Upi Vamos para allá No, 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 no Ay, la madre del cordero Que casi fallezca Soy la leche Qué calculador soy Cómo calculo Cómo me encanta calcular Sin el culo Mira, ahí hay otro Amigo, ahora entiendo Ahora entiendo todo Señores Ahora entiendo Una movida Vale 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 Entonces he hecho bien Toma, buen señor Le puedo cortar las manos En plan así Casi Casi Vale Vale, poquito a poquito A poquito, gente Ya sabemos que tenemos Que tirar para allá Pero cómo Está el desgraciado Es ahí dando por saco Te veo, te veo Estás dando vueltas Mírales Mira cómo da vueltas Cómo le encanta dar vueltas Que no voy a ir Que te estoy viendo Te veo tus manitas Qué asco Asco de manitas Mete Eje Vea el sitio tan Asqueroso Cabrón Con lo bonito Que son los nuevos Tío Y tiene que venir Esta gente Tiene que venir los del mar La oscuridad Es que no Así no se puede ser Qué asco Vale Mi vida Me cago en mi vida Haz más ruido Pequeño Haz más ruido Pequeño Porque yo orseo Desgraciado Mírales Ya no me quiere coger Vale Para allá Lo sé Mírales Tiene que ir Tiene que ir Tiene que ir ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Dios mío! ¡Párate! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Voy a morir, ¿verdad? ¡Cajo! ¡Con cuidado! ¡Que viene el malo! ¡Viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Viene! ¡Viene! ¡Bien! Menos mal Te lo digo en serio Menos mal que no me llevo a esto ¡Hala! Perfectísimo ¡Wiii! Te lo digo en serio Menos mal ¡Fiesta! ¡Por fin! ¡Beben muertos! ¡Beben muertos! ¡Qué asco, tío! ¡Uf! Yo creo que lo voy a dejando por aquí, gente ¿Vale? Porque ya llevamos bastante Así que nada, gente Espero que os haya gustado este episodio De Little Namors ¡Qué asco! De... 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 De oscuridad Me encantan los gnomos Así que nada Que os quiero un montón Like, suscribiros Si no estáis Compartir este vídeo Y nos vemos mañana Más y mejor ¡Chao, chao!